¿Qué es la exposición de la abogacía? Como hoy el espacio de justicia legítima está integrado no solo por operadores jurídicos, sino también por integrantes de la sociedad civil, mi exposición va a estar ceñida por esta premisa. Me gustaría tomar como punto de arranque la concepción que hoy el grupo hegemónico del Poder Judicial tiene de sí mismo. Y para eso voy a usar tres términos que identifican esta concepción hegemónica. El primer término está relacionado con la palabra poder, porque el Poder Judicial se reconoce como un poder. La segunda palabra que voy a tomar es la palabra privilegio, porque si hay algo que caracteriza al Poder Judicial son los privilegios. Y lo voy a representar con esta segunda estructura. Y la tercera palabra que connota la visión hegemónica del Poder Judicial, sin duda, es una propiedad, es la concepción de propiedad. Por lógica, consecuencia, argumentativa, voy a representar con esta tercera estructura, que es una P. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos en estas tres representaciones de las palabras que connotan esta concepción del Poder Judicial hegemónico? Primero que nada, vamos a estar de acuerdo con que son tres P brillantes. También podemos acordar de que son homogéneas. No hay ninguna cosa que las distinga una de otras. Y por último, que representan cierta solidez. Entonces, lo que propongo es unir pares. Y el primer par que voy a conformar va a ser el de poder con homogeneidad. ¿Y por qué? Porque si hay algo que el Poder Judicial tiene bien aprendido, es que los mecanismos de disciplinamiento y homogeneidad son el mejor sistema para concentrar el poder. Y cuando hablo del Poder Judicial, no solo me refiero al artículo 116 de la Constitución, que prevé como facultad de ver y poder del Poder Judicial, la de entender en casos y causas vinculadas con puntos regidos por la Constitución. Hasta acá, no habría ningún problema de que el Poder Judicial ejerciera este tipo de poder. Pero el problema está en que el Poder Judicial, a lo largo de toda su historia, desde 1863, que se conforma por primera vez la integración de la Corte Suprema, viene adicionando poderes de dudosa legitimidad constitucional. Sin ir más lejos, uno de esos poderes son los que importan la sanción de acordadas por parte de la Corte Suprema con ejercicio de poderes cuasi-constituyentes. Me refiero a la acordada de 1930, que todos los abogados conoceremos como la famosa acordada que tergiversando la doctrina internacional en materia de derechos en derecho público, la famosa doctrina jurista canadiense, calificó al golpe de Estado en 1930 como un gobierno de facto, en lugar de calificarlo como lo que era, un gobierno usurpador. Y no solo hizo eso, sino que también legitimó todos los nombramientos ex-antes, es decir, antes de que se produjeran, porque dijo que ese gobierno venía a instaurar el poder, el quicio del poder, los privilegios que ya se tenían porque la sociedad civil era titular de libertades y del derecho de propiedad, que supuestamente habían sido vulnerables por el gobierno anterior. Hablé de las acordadas de la Corte Suprema, hablé de una usurpación de una potestad quasi-legislativa. Y hoy en día hay tres acordadas que interfieren con derechos constitucionales de una sociedad democrática y participativa. Me estoy refiriendo a la acordada que reglamenta y habilita una interpretación económica del derecho y que por ende subierte la premisa del orden latinoamericano, que prevé que es la política la que sujeta a la economía y no a la inversa. Es decir, que con esta acordada, para el supuesto de ser aplicada, el orden jurídico subvertiría y posibilitaría que las políticas públicas estuvieran condicionadas a parámetros economicistas. Y hay otras dos acordadas que siguen vigentes. Una es la participación de los amigos del tribunal en los procesos colectivos, que por mandato constituyente estos procesos tienen la cualidad de garantizar, ¿qué cosa? La participación civil y el imperio de la democracia en los procesos que están interferidos por bienes plurindividuales o por bienes colectivos. Bien. Esta acordada de tinte delitista prohíbe que ciertas personas o ciertas asociaciones que no pueden pesar su privilegio o su trascendencia institucional queden relegadas en la actuación judicial. Y la tercera acordada que quisiera mencionar es esa acordada que habla acerca de que el recurso extraordinario está sujeto a ciertos parámetros de cierto corte más vinculado al diseño gráfico que a los jurídicos. Y todos los abogados conoceremos el karma de estar midiendo centímetros, cantidad de renglones y no concentrándonos en lo esencial, que es el acceso a la garantía de la tutela judicial efectiva. Bien. Creo que con esto, poder y homogeneidad queda explicita. La segunda P la propongo hacer la pareja entre privilegio y brillantez. Y aquí me voy a remitir a la doctrina norteamericana, mejor dicho, a la teoría constitucional norteamericana de la mano de Hamilton. Hamilton en el Federalista 78 señalaba que los jueces, por el solo hecho de ostentar ese caso, largo, eran personas prestigiosas, virtuosas y, por esto mismo, ciertamente brillantes. Y es este argumento, el de la brillantez y del privilegio, el que creo que es un argumento no dicho en uno de los fallos de la Corte Suprema que creo que es el más oprobioso y que tiene todavía efectos, no solo actuales, sino hacia el futuro. Me refiero al caso Fayt, dictado en 1999 y que permitió consolidar un privilegio declarando la inconstitucionalidad de una cláusula de la Constitución Nacional Argentina como es el artículo 99, inciso 4º. ¿Qué se crea con este fallo? Un privilegio. Un privilegio que, desde mi formación profesional, entiendo que está subvirtiendo, es subversivo, de las premisas de la seguridad social. Todos sabemos que las contingencias sociales tienen a la vejez como una contingencia indefectible. Cualquier persona que no se muere antes de llegar a la vejez, llega a la vejez. Pero los magistrados de la Corte Suprema, pareciera que algunos otros magistrados que han logrado medidas en este sentido porque le hicieron lugar a las acciones declarativas, pareciera que son seres semidioses, que la vejez los trasciende y que el cargo los denota como personas más brillantes. Y esto es algo que, desde el espacio de justicia legítima, tendríamos que reivindicar como un tema central a dejar sin efecto. La Constitución tiene que volver a tener plena vigencia y, sobre todo, con una cuestión tan igualitaria como es la cuestión etaria. Porque es la única garantía que tenemos de que haya un recambio generacional y se cumpla plenamente la cláusula del artículo 36 de la Constitución Nacional, que no es simplemente un nunca más para las personas que fueron partícipes de un genocidio. Es un nunca menos de la democracia y de la plena vigencia de la democracia como la definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. Una democracia que en Latinoamérica es sustantiva y que requiere que todos los poderes del Estado, no solamente el poder ejecutivo y legislativo, estén sujetos a la ley. Y no hay ley más superior que la Constitución. Y, por otra parte, que esa sujeción a la ley tenga como premisa fundamental la dignidad de la persona humana y sus libertades. Con respecto a la tercera P, lo que yo entiendo que constituye o representa es la propiedad más la solidez. Y si hay algo que caracteriza al Poder Judicial es la resistencia al cambio. Si no, veamos qué pasó con el paquete de medidas de democratización de la justicia el año pasado. Todas las leyes suspendidas... Ah, menos una. Ahora voy a aclarar. Todas las leyes suspendidas por el mecanismo de medidas cautelares. ¿Qué pasa con los procesos de conocimiento o los procesos de amparo en el marco de los cuales se dictó las medidas cautelares? ¿Alguien sabe de eso? La justicia legítima tendría que investigar esos temas y ponerlo en la palestra y aprovechar la difusión de los medios de comunicación para noticiar a la sociedad qué es lo que está pasando al interior del Poder Judicial. Que se resiste a la democratización. Pero también con el tema de propiedad. Retomo el caso Fayt. Porque un argumento sí explicitado en el caso Fayt es una particular visión del derecho de propiedad que tiene la Corte Suprema. El cargo de un magistrado es casi una proyección del derecho de propiedad privada. Y susceptible, por esta razón, de ser qué? Apropiado. Cuando uno sabe que los cargos no hacen a la persona. Los cargos hacen a una función. Y esa función es un servicio público. Y con esto me excuso por los administrativistas que me van a querer matar porque la noción de servicio público y la afectatio creo que en el Poder Judicial no sea. Pero yo entiendo que el servicio de justicia es un servicio público. Habrá que modificar la concepción de servicio público en la esfera administrativa. Pero hasta acá pareciera todo nefasto. Pero les vamos a dar una noticia. Como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y en esas cuestiones esenciales estamos atravesados por esta agrupación. Que no por curiosidad se llama justicia legítima. Y toda justicia legítima que tiene que garantizar un orden democrático. Es decir, que la constitución de 1994 que se centró en la democratización de todos los poderes constituidos logra plena vigencia. Respecto a los privilegios, olvidarnos de por vida cualquier privilegio. El que accede a la magistratura o accede al Poder Judicial en calidad de empleado o funcionario tiene que tener la conciencia de que está prestando un servicio. Por lo tanto, horario especial, no. Porque no es trabajo insalubre estar en el Poder Judicial. Vacaciones 45 días al año, tampoco. Porque el servicio de justicia tiene que ser permanente. Y tiene que garantizar a todas las personas, y no para la invitación de una feria judicial, la permanencia de ese servicio. Así como también al Estado garantizar que sus políticas públicas puedan tener virtualidad más allá de los gobiernos de turno. Por eso, lo que propongo, que en lugar de privilegios, nos centremos en la dignidad de la persona humana, que es el atalaya de todos los derechos en el nivel latinoamericano. Porque así está consagrado por la unidad política de la UNASUR, y desde el MERCOSUR, lo económico, subyugado a la libre circulación de personas y después de bienes. Y por último, con respecto a la propiedad, yo entiendo que la propiedad, como dice el Poder Judicial, sí, 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 tiene una función social. Pero más que una función social, tiene que tener una función distributiva. Y en ese sentido, la UNASUR debe ser un paradigma para la instrucción de todos los magistrados que integren en lo sucesivo el Poder Judicial. Y lo primero que habría que indagar, si esos magistrados que quieren acceder a sus cargos, tienen conocimiento de las políticas públicas que a nivel regional se están defendiendo. Si tienen conocimiento de cuáles son las políticas públicas en torno a la defensa de la democracia, y los mecanismos que desde el nivel político se están tratando para defender las instituciones en el orden democrático latinoamericano. Porque esa es la única forma de garantizar, vuelvo a decir, la plena vigencia del nunca más y nunca menos. Bueno, muchas gracias.